Cuando estás por construir, hay que saber elegir. Cada decisión que tomes va a quedar ahí para siempre. Elegir los materiales, calcular los metros cuadrados, la circulación. Yo lo que te aconsejo es que veas bien el tema de la orientación. ¡Fundamental! Tenés que imaginar cómo vas a vivir tu casa, cuáles son tus prioridades. Con quiénes vas a compartir. Pero lo más importante de todo, es tener quien te acompañe. Vení, vamos. Perren, te ayudamos a concretar tus sueños.